...la fiesta internacional del vino de la Mancha, Mancha Vino... ...ya es toda una tradición de la localidad ciudad realeña de Sucuellamos... ...anoche celebraba su momento cumbre con la procesión en honor a la Virgen de Loreto... ...a la que junto con miles de vecinos... ...también asistió el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Participar en una procesión que se hunde en nuestras raíces... ...en nuestras costumbres es algo siempre muy importante. Yo creo que es fundamental siempre pero mucho más en los tiempos actuales... ...de mundialización, mantener nuestras esencias, nuestras raíces, nuestras costumbres. Barreda acudió a estas fiestas junto al director general del deporte Roberto Parra. Celebraciones que ante todo muestran el arraigo al fruto de la vid... ...seña de identidad de la zona y los lazos de unión con el Ejército del Aire. Son miles de personas las que hoy están presentes... ...en las calles del pueblo y por supuesto para mí es un honor... ...que el presidente José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha... ...esté conmigo acompañándome en esta procesión de la patrona de Socuellamos. Esta es una fiesta popular que ha sabido cruzar fronteras... ...con la promoción vitivinícola. Coincidiendo con el inicio de la vendimia... ...las bodegas de la localidad se visten de largo... ...muestran el proceso de producción... ...y organizan catas y degustaciones entre otras actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!